Música Go Filiando, INV Paraguay Música Vino presuros entre la gente para que le dedicara De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Y fue así, siento en mi corazón Florecer la primera ilusión Música Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella de la dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella de la dulcemente enamorada Música Muchachita, piénsalo bien Eres aún muy joven para ser mujer, le dije mientras tanto Ama intensamente trata de bajar estrellas con las manos Crecerás Y verás que a tu pie No vendrá Otro amor como aquel Música Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Música Y empecé a cantar con ella de la dulcemente enamorada Música Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Música Y empecé a cantar con ella de la dulcemente enamorada Música No he podido Conseguir Que tú te fijes en mí He intentado He intentado Casi todo Pero tú No quieres nada de mí Ni siquiera Ni siquiera Debo soñar En que tú Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido? Si cada día Te quiero más y más y más Solo Solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces Ahí está yo Música Música AJ Axel Machuca O sucesso do nosso trabalho É a satisfação dos nossos clientes Música 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 Nosso orgulho é a qualidade Música 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 Me pides tu libertad Sabrás ya que hacer y con ella De la puerta para allá Hay lobos por donde quiera Y no tienen compasión Y muerden al que se deja No arrimes tu corazón Al fuego porque se quema Tú quieres probar la miel Sabrás que no siempre es bueno Y aquel que llega primero No siempre es el que se queda Música A donde vas cariño Te harás con tu libertad Cuidado con las trampas Que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón Te lo van a destrozar Música 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 Me dejas la soledad Y no te deseo un fracaso A donde tu vacío fui Me arrancaron mil pedazos Unos se pueden salir Y otros se quedan llorando Música 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 No me dejas de ni hablar Y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mi Que caso tiene explicarte Música Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las hagas Y las cosas malas que parecen buenas De esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Módulos taramas Cluster alto-valantes Música Música Aqui a festa comandamos nós Música Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Yo te amaba Y vivía para ti Que me querías Que me querías No era verdad Y tú me amabas Solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, 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 llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar Paraguay Paraguay AJ Axel Machuca Esta es la primera vez Que me atrevo a decirte Que no me dejes Es tan grande mi sufrir Pues no sabría vivir Ya no te alejes Dime que yo debo hacer Para tenerte aquí Y amarte tanto Déjame tener de ti Ese suave sentir Que me enloquece Si tú me dejas Me moriría Pues no sabría Vivir sin ti Si tú me dejas Y yo lloraría Y yo lloraría Y todo mi llanto Caería en ti Si tú me dejas Si tú te alejas Toda la vida Pensaría en ti Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo Que sea necesario Y viviré Con la ilusión De que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé Porque sé Que tú me quieres Como solamente A ti Te estoy queriendo No olvides Que en el mundo Existe alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Te esperaré 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 Módulos Tarampos Bluster Alto-Falantes Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así Vida mía no me explicó Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón Perdóname No quiero Perderte Perdóname Sin ti No viviría Eres vida Mi verdadero amor Perdóname Perdóname Caí en la terrible tentación De tener dos amores Hey Jay, Axel Machuca Somos o segundo Porque todos se dicen O primero Te prometimos Que te de olvidar Cuántos queridos Cuántos queridos Yo te supe dar Cuántos queridos Oh, oh, oh Así me dejabas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Te prometimos Que te de olvidar Cuántos queridos Cuántos queridos Yo te supe dar Los queridos Oh, oh, oh Así me dejabas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Cuántas ilusiones Rotas Cuánto amor Va por la calle Hay historias Con amor Y otros lloran De coraje Alguien vino Arrepentido No quisieron Perdonarle Desgraciadamente A mí No han dejado De engañarme Hay verdades Que nos duelen Y también Hay que cantarles Cuántos corazones Rotos Que lloramos De coraje De todas Menos de ti Esperaba Este dolor Recuerda Que prometiste No herir Más Mi corazón Mis lágrimas De coraje Serían Lágrimas De amor Que juntabas Los pedazos De aquel Roto Corazón Gol filiano Nienbi Paraguay AJ Axel Machuca Respeite Este nome Este nome Pienso en ti Cada vez que respiro Y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas Y con todas ellas Yo te miro ahí Pienso en ti En tus ojos Topelo Eres el mismo cielo Que está junto a mí Pienso en ti